Me hace tragar esas palabras Ella no cree los falsos amores Si traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Por ahora no se casa Dice que no quiere nada, nada Ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, nada Ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada Porque ella no se ilusiona Ella decide a quien Le da sus besos y entrega su cuerpo Ella no quiere más que enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Tres, cuatro, cinco Ella sale la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, nada Ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada Porque ella no se ilusiona Hello, gente bonita Buenas noches Y bueno, pues ya estamos en un programa más De Ponte de Buenas Muchísimas gracias a la gente que se va uniendo A la gente que se va conectando Y bueno, recuerden que soy su amiga Alex Villalbazo Y me da mucho gusto estar saludándolos Créanme que soy bien contenta Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa Bastante, bastante bueno Además de que vamos a tener una cara limitada Bueno, pues si tú no te quieres perder A esta gran, a esta gran locutora De aquí del puerto de Veracruz Pues obviamente, obviamente comparte Reacciona Y bueno, pues no te pierdas Y no te despegues de esta transmisión Que crean Tenemos una cita a ustedes con una servidora Y bueno, pues en un momento Nos vamos a estar practicando también Acerca de varios estrenos Que vienen próximamente en la música Con el regional mexicano Y sorpresitas Regalitos que tenemos para todos ustedes Así que los invitamos a que usen el hashtag Del día de hoy Es hoy jueves me siento sexy Así es el hashtag Y bueno, con ese hashtag El día de hoy que van a estar obviamente usando Los invitamos a que comenten mucho La gente que esté comentando este hashtag El día de hoy Va a ser acreedora a una pequeña tómbola Porque tenemos regalitos Y bueno, si tú te quieres ganar estos pequeños detalles Pues sigue y comparte Esa transmisión Vamos a estar ahí checando Quienes comparten Quienes comenten Y todo lo demás Así que bueno, señores Ya listos Preparados Porque ya estamos Unos minutitos De obviamente De estar engalanados Y estar Bien contentos Bien contentos Por supuesto Con nuestra gran invitada Nada más y nada menos Que una de las locutoras Más sexys Del puerto de Veracruz Que tienen Hombre Si vieran Sube un video Sube un tiktok Se hace tendencia Y por supuesto Ella es mi amiga Nada más y nada menos Que sexy Rodríguez La sexy ¿Cómo estamos? Muchas gracias Palmas Qué gusto saludarte Mi amor Muchísimas gracias Buenas noches A todos los que están En sintonía Y pues bueno Aquí andamos Aquí andamos Para echarle Con toda la actitud En este En esta noche No hombre Muchísimas gracias Por estar aquí Ya en este programa Ya estábamos ahí Ansiosos Desde ayer ¿A poco no? La ansiosa era yo La verdad es que Me siento bien contenta Porque normalmente Bueno como me dedico A la locución Yo soy la encargada De estar como del lado tuyo Entonces ahora de pronto Que soy de invitada Es así como de Bueno ahora que ¿En qué lío me voy a meter? No, no pues Pero la emoción Ah claro Sin duda alguna Y créeme yo Para mí es una sorpresa Pues obviamente Tenerte también aquí En este programa Porque Fíjate cómo son las cosas Yo dije Vamos a ver A quién podemos invitar A quién podemos invitar A alguien que quieran mucho Que represente mucho Obviamente Aquí en lo que es El puerto de Veracruz Y bueno pues pensé en ti En ti Sí Segura Estás segura Claro que sí Sí me dejaste de última opción No no es cierto Ya tenía semanas Que lo habíamos platicado No se había dado Pero por fin Te agradezco a ti Y a todo tu equipo De producción Por esta oportunidad Pues bueno Aquí estamos en este Juevebes ya Hoy Sí ya es Juevebes Ya estamos a la vuelta de la esquina Obviamente del fin de semana Y bueno pues vamos a Invitar a la gente Que también siga Obviamente compartiendo Que siga Dejándose saludos Si no de alguna Y hoy el día de hoy Y hoy el día de hoy Es el hashtag Obviamente es por ti A ver cuál es Hoy jueves me siento sexy Ah hoy jueves me siento sexy Hashtag Hoy jueves me siento sexy Yo la verdad es que no nada más el jueves Todos los días Todos los días Todos los días Pero bueno ni modo Bueno pues es que aquí Todos los días Todos los días Obviamente también Pero realmente el día de hoy No todos los días Te tenemos sexy Todos los días Te tenemos aquí Claro que sí En sus corazones Ay Y a dónde tenemos a sexy Aquí En el corazón En el corazón Por favor Exactamente Y bueno sexy Cuéntame Cómo has estado Y cómo te O cómo te vienes el jueves Hoy cómo empezaste el jueves Muy movido Bien traqueteado Desde temprano Con un poco de desvelo Pero con mucha energía Y contenta ya Porque llegan a las siete y media Para estar contigo De verdad Y no es barbería Te lo juro Ya quería estar aquí Y yo dije Ajá y después de tanto tiempo Nuevamente regresar a cuadro Es una emoción enorme Sí de verdad que sí Y la gente que te conoce La gente obviamente Que te ubica bastante Y que te sigue a través de tus redes A ti te encanta Andar Ahora sí Divirtiendo a la gente Subiendo Porque sé que tus favoritos Son los TikTok ¿Cierto o no? La verdad es que sí Esta pandemia Nos dio la oportunidad Como de crecer en TikTok Yo me acuerdo Que antes de que iniciara la pandemia Nadie pelaba el TikTok ¿Eh? No Y yo veo mis TikTok de inicio Y digo No hombre Qué vergüenza de verdad Cómo no me bajaron los videos Y tienes toda la razón Me encanta hacer TikToks Mínimos Yo creo que a diarios Hago como unos cuatro Porque Haz de cuenta Que me programo Como en el día No voy a desayunar TikTok Comida Trabajo TikTok O sea ya Canalizo mis tiempos También para hacer TikToks No si creen Mira te digo una cosa Me he dado cuenta He estado llegando Mira He checado Me has andado viboreando No se dice viboreado No seas cómulo No 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 Simplemente que sabes Que aparte de eso También sé que eres Tienes una comunicación Con los fans Con la gente Que te sigue Muy muy unida Muy estrecha Porque sé que Desde que te levantas Ya estás ahí Ya estás ahí a las ruedas sociales Con la lagaña aquí La greña El almohadazo Pero yo transmito Desde que me levanto Y hasta que me duermo Te lo juro Nada más me falta La transmitida en el baño Me dicen Pero ya no tardo Ya no tardo Para cerrar el año Ah caray No 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 Es que si mira Tú no haces eso Vas a causar revuelo Y no te van a decir Es que no No que más Ya no conocemos nada Nada más Bueno hay que dejar Todavía otra cosa ¿Verdad? Sí Oye por lo menos Bueno por lo menos Este año me voy a aguantar Transmitir el del baño ¿Cómo es? ¿Y si la gente te lo pide? Pues el público Lo que pidan dicen Ah vale O sea que no hay problema Si haces eso Si cumples No 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 hay problema Yo voy a cumplir Yo cumplo porque cumplo Ah eso es todo Y bueno pues Si tú quieres hablar más Si quieres preguntarle algo Hoy a nuestra queridísima Ceci Pues ya sabes Que lo puedes hacer También a través De los comentarios Claro usando el hashtag ¿Cuál es el hashtag Del día de hoy? Hoy jueves me siento sexy Ahí está Entonces la gente Que comente Obviamente mandar sus saluditos También usando el hashtag Recuerden Van a tener la oportunidad De ganarse un regalito Que por ahí ustedes Créanme que lo van a disfrutar Bastante Porque yo sé La gente aquí Del puerto de Veracruz Le encanta la cumbia Casi no Estás mintiendo Estás hablando de Veracruz ¿Qué vamos a tener de regalos? Pues vamos a tener De regalito nada más Y nada menos Que mira Nuestro amigo José Juan Hernández Que fue nuestro invitado anterior Pues dejó varios discos De Master Cumbia Y bueno pues Si la gente se lo quiere ganar Pues tiene que usar Y si yo me quiero llevar uno También tengo que poner el hashtag Me siento sexy Claro Aquí también Aquí todos Ahora sí Todos parejitos Voy a sacar ahorita mi celular Y lo voy a escribir también Bueno pues ahí está Entonces Así que señores Ahí está La gente que ocupa el hashtag Va a ser Obviamente Uno de los que se van a ganar Estos Estos discos Porque créanme que está Bastante interesante Bastante bueno Y es el disco El de Meneíto Si tú te lo quieres ganar Bueno pues ya sabes Lo que tienes que hacer Así que bueno además Vamos a empezar a leer los comentarios Porque sé que tenemos ya comentarios Mentajes Mentajes Tenemos ya los comentarios De A ver que nos dicen Vamos a ver por ahí Vamos dice aquí Saludos por ahí Para la gente de Lagunas, Oaxaca Un beso Dice saludos para Eduardo Eddy Master Es el Tropico Tropirromántica Voz tropirromántica Dice aquí saludos Mi hermosa Alex Y para Ceci Rodríguez Gracias Te mando un beso Dice besos para las dos Así están las cosas ¿Cómo ves? Ya nos están mandando besos Desde Oaxaca Saludos a la gente de Oaxaca Saludos a toda la gente Que está en sintonía Compartan Compartan y reaccionen Recuerden utilizar el hashtag Exactamente Y créeme Créeme que la gente Me pidió mucho También que te dijeron Sabes que Queremos saber a la sexy Porque así a ver si Es que una cosa es verla En redes sociales Otra cosa es escucharla Todos los días Pero también que querían verla Ver obviamente Toda la escultura El cuerpazo El acto Y actitud Rostraxo también Rostraxo No es cierto Si vieran aquí Que la tengo bien cerquita No hombre Chulada Dice eso por ahí La gente de Veracruz Bueno más las mujeres de Veracruz Que son guapas Pero yo no soy de Veracruz Esa es una gran mentira A mí me han dicho Y yo acá he ido así Entonces a ver cuéntame ¿De dónde eres? Soy tamaolimpeca Soy norteña Soy de reinosa Tamaulipas Ándale pues entonces Aquí lo de la gente Del norte Pero sabes que Yo creo que ya soy más jarocha O sea por los años Que llevo aquí ¿Cuántos años ya llevas Soy de aquí? Como quince años Pero jamás voy a negar a mi tierra Son norteñas O sea que ya te adoptó Veracruz Mitad y mitad se podría decir Podría ser para que no se pene De léxico jarocho Físico norteño Ándale Eso es todo Así va y no sé Si de veras contigo No 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 Pero de verdad que la gente La gente que se sigue Créeme que la gente Pensó que era sacer Del puerto de Veracruz De hecho sí Cuando hago mis transmisiones En algún comentario Siempre es de Ay que jarocha tan más bonita Y yo no no soy jarocha Pero bueno gracias Porque las jarochas también Son muy hermosas Ah claro eso sin duda Así que bueno pues No se despeguen De esta transmisión señores Porque vamos y regresamos Vamos a un corte comercial Con nuestros Probablemente con nuestros Queridísimos anunciantes Y seguimos aquí En Ponte de Buenas Con Ceci Con Ceci Rodríguez Hola amigos de Radio Urbana ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Guichón Entrenador personal Y modelo fitness Y te invito a estar pendiente Ya que cada jueves En todos los programas De Radio Urbana MX Vas a tener una pequeña cápsula De un minuto Donde vas a tener Tu tip Tu consejo Semanal Donde hablaremos de Temas Salud y belleza El mundo fitness Consejos Y tips Que te van a ayudar Muchísimo A cambiar esos malos hábitos Por buenos hábitos Y comenzar A vivir bien A vivir fitness Saludos Un verdadero empresario sabe muy bien A lo que se va a enfrentar Sabes que serán ¿Sabes qué serán? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien a lo que se va a enfrentar, sabe que serán retos muy complicados y que no cualquiera puede superar. Este es el momento de la evolución, es el momento de la interacción. Acompaña a nuestro especialista en negocios y desarrollador de marcas Jonathan Hernández en donde aprenderás las experiencias y vivencias de la voz de verdaderos empresarios, pues ninguna empresa vives sin estrategias, así que, ¿a dónde quieres llegar? Marketing para todos. ¡Y ya estamos de regreso, señores! ¡Ay, bueno, ya estamos ya de regreso! Es que, que nos avise bien, oye. Señor productor, por favor avísenos para echar un gritito mínimo, una bailada o algo así. ¡Ah, claro! No, así, deberían de ver detrás de cámara, estaba echando acá el paso, acá el... No, no me levantes falsos, por favor, no me levantes falsos, que yo soy una persona muy seria, a mí no me gusta el bailongo, por favor, no me levantes falsos. Oh, discúlpame. Ay, perdón. Oye, pero tú no cantas malas rancheras, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, no me vienes a fingir a mí, ya te he visto, a ti baile y baile también. ¿A dónde? ¿Cuándo trabajábamos juntas? En algún concierto, por ahí te vi. Como que, como que me dio, como que me dio, ay, como que me dio, no me acuerdo. Sí, 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 hazte, hazte, hazte. Eso dicen todos. No, no, la verdad es que sí, sí es cierto, no lo voy a negar, no lo voy a negar, la verdad es que una persona que le encanta la música, la disfruta un montón. Sí, y bailar es riquísimo. Sin duda alguna, pero a ver, dime, ¿cuál es el género que más te gusta? Ala, la salsa. La salsa. Sí, y el primero mole, la verdad. Pero también, también, obviamente disfruta sabroso acá la cumbre. Sí, claro, también así de cartoncito. Ándale, ahí está, entonces. Y tu género, ¿cuál es? El perreo. No. No. Bueno, una que otra, una que otra más o menos, una que otra más o menos. Exactamente. Así que, bueno, pues, señores, estamos de regreso y, bueno, pues, hoy el día de hoy tenemos una grande invitada, así como lo están viendo. Nada más y nada menos que mi queridísima Ceci Rodríguez, la sexy. Y, bueno, pues, seguimos, obviamente, esperando a que la gente se conecte, que se una y que comparta y que use el hashtag el día de hoy. Es, obviamente, nada más y nada menos que hoy, hoy jueves me siento sexy. Ahí está. Entonces, para que la gente siga, obviamente, compartiendo, reaccionando y, bueno, pues, ahora sí. La gente está cumpliendo años también, ¿no? Ah, bueno. O cumpliendo un divorcio, una ruptura. O sea, aquí todo se celebra y hoy es jueves y hay que celebrar todo. Hacer, exactamente, como dicen, pero ahí hay motivos, o sea, nos hacen falta motivos. Al contrario, nos sobran motivos para estar festejando. ¿Qué festejarías tú hoy? Yo? Festejaría, yo podría decir que festejaría, no sé, de que, pues, se me quitó el mal humor, quizá, porque andaba yo de la patada al día de hoy. ¡Ay! Si viera, si viera. Y yo así. Oye, yo así de a-ok. A-ok. No, no es cierto, no, no es cierto. Celebro que estoy viva, que tengo un día más de vida y, aparte de eso, que, pues, pues, nos sentimos más guapas, más sexys, más sabrosas. Claro, rica, sabrosa, delicia. Yo celebraría hoy que estoy aquí con ustedes. Ándale, pues, ahí está. Entonces, ¿cómo lo festejarías? ¿Bailando? ¿Echándote algo acá? Un tuerdo aquí con los pies arriba. ¡Ah! A la duque. Mira, no estés visito, porque al rato la gente va a estar pidiendo que vayas. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. Así que, bueno, señores, seguimos platicando con Ceci, pero también tenemos que agradecer, obviamente, a nuestros patrocinadores oficiales. A nuestros amigos de Consorcio Urbana, también, a nuestra queridísima Consuelo Navarro, de Vicky Nels, que si quieres ir a que te ponga bellísima en las manos de los pies, bueno, pues, ya saben, vayan directamente con ellos. Si a ti te gusta, por ejemplo, a ti, Sexy, ¿qué es lo que te gusta? Por ejemplo, el de dulces. ¿Te gusta el chamoy? No sé si fue algo lo que me dijo. No, 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 no. No supe. O sea, también, también, pero espérate. Ok, este, tamarindo. El tamarindo. Ok, bueno, para esos gustos, así como te gustan a ti, Sexy, bueno, pues, también están nuestros amigos de Para Tu Antojo. Ok. Y, bueno, pues, ellos ofrecen lo que son manzanas con chamoy. Qué rico. Lo que son uvas con chamoy. Y, bueno, pues, para todos esos antojos que, la verdad, cuando tú no tienes nada... ¿Cómo dice por ahí la ansiedad? O la hambruna, como dice por ahí cuando andas con... El embarazo, señores, el embarazo. ¿Cómo que el embarazo? ¿Cómo está eso? No, 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 el antojo, el antojo, el antojo. Y también, por supuesto, a mi amiga, pues, también mi amiga, si no mal recuerdo, Moni, Moni Villar. Ella es, obviamente, la gran encargada de Eros Salón, que es la que se encarga de andar poniéndonos guapichimas. Uh. Perrichimas, ya sabes, pelas y todas las cosas. Y, bueno, pues, ahí está. Y, por supuesto, bueno, yo sé que tú eres una chica fit. Sé que te cuidas mucho. ¡Bueno! Sí, sí. ¿No te equivocaste de invitada? No, claro que no. Ah, ok. Bueno, sí voy a decir que sí voy a decir. No, tú di que... Ya, a partir del lunes, ya, ya, a partir del lunes ya voy a ser otra vez chica fit, ya. ¿Segura? Sí, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues, te recomiendo a que si quieres empezar otra vez a agarrar ya el estilo de vida fit, bueno, pues, vete directamente con nuestros amigos de Shack Fit, que ellos son, obviamente, un gimnasio muy, muy bueno, y, aparte, que te dan una asesoría personalizada para que, obviamente, a la hora de que haces tus ejercicios, calientes bien... Y estén atrás de ti, decir, no, órale, cingadillas. Exactamente. Te motivan. Es que te tienen que motivar, porque si no, nomás no... Oye, ¿y cómo están los instructores de pura casualidad? No, pues, es que, la verdad, están muy buenos. O sea, capacitados. Están muy buenas, están muy bien capacitados porque, obviamente, ellos te hacen algo, un trato personalizado para que tú te motives, para que te digan, ¿sabes qué? Y podemos palpar los resultados de ellos, o sea, para que... No, al contrario. ¿No? No, al contrario, no, porque, mira, por ejemplo, ellos lo que hacen es, ahorita con la pandemia, pues, tienen que tener sana distancia, no se puede, solamente los puedes observar. Con cubre, mira, ¿cómo se llama? Con guantes. Ah, mira, sí es cierto, sí es cierto, tienes muchísimas razones. Todas las medidas sanitarias, ¿cuál dice? No. Exactamente. Así que, bueno, saluditos por ahí a nuestra amiga Lucero, Lucero Paredes, y también a nuestros amigos de Sharkfic. Así que, bueno, pues, ellos son nuestros patrocinadores oficiales de Ponte de Buenas. Y, bueno, pues, ahí seguimos, obviamente, con más mensajitos, más comentarios, y vamos a ver por ahí, eh, tenemos más saluditos por ahí, eh, vamos a ver si por aquí. Felicitaciones. Felicitaciones, no sé, tenemos, es que, por ejemplo, aquí, mira, andamos buscando aquí los comentarios, ok, pero no me aparece aquí, ¿cómo está eso? A ver. Cuenta la leyenda que cuando uno le pone veinte pesos de saldo, se aparecen los mensajes, ahí el internet, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, mío, no. No, pero yo te sorprendente, no, aquí lo связan, qué malo. Es que, déjala, déjala, a mí me se ha el policado, ya. A mí no pasa también que luego se me había meter el de 10 ORs. ¡Ah! O sea, que a tu nombre me ha venido súper 50. Peor, es peor, ¡no! ¡10, 10, 10! Pues, bueno, no, mira, ya, ¿qué crees? ¿A veces estás a decir de lo de la recarga y qué crees? Ya empezaron a aparecer aquí. Saludos por ahí para, a ver, échale ahí. Saludos para el agarto, Juancho, desde Minnesota. Un besote, Juancho, también es Sota Gracias por estar en sintonía, también para Silvia Mendoza, para Karen Caprieto Y también Ah, Karen Caprieto Por ahí que nos está viendo, muchísimas gracias A todos los que se conectan, recuerden compartir La transmisión, pues bueno, para llegar a más gente Exactamente, así que bueno, pues para que vean quién está Obviamente aquí presente en este programa Y para que compartan, se llene mucha gente De, pues solamente de corazóncito Reacciones y demás, así que bueno señores Ahí está, obviamente, pues nuestra amiga Sexy, Sexy, cuéntame Qué más, qué más, qué más vienen Ahora sí en tu carrera, tanto como profesional Como locutora Como, no, pues con todo lo que tú haces Que la gente realmente le encanta Es que no, mira, te voy a decir una cosa, no van a decir Ay, no quiere contar, pero realmente a mí me funciona No contar luego proyectos porque luego se salen Pero lo que sí les puedo decir es que estén bien pendientes De mis redes sociales porque, pues bueno, esto va En crecimiento y apenas esto está comenzando Entonces, para cerrar El año, podríamos decir que Vienen muchas sorpresas para todos los seguidores Mucho material a través de las redes Sociales Entonces, no se pierdan cada Cada una de las sorpresas que nos va a traer Sexy a través de sus redes sociales Sí Porque sabemos que tú no paras Siempre andas inventando, siempre andas ahí Improvisando, siempre andas acá Sí, inventando qué hacer Y hasta viendo morelos domingos Ándale Se senta el cucharón Sí Ahí está, entonces Y no hay problema Por ahí para la gente Bueno, al que diga que lo mencionó aquí Ay, ya Haciendo una broma Le regalo media ¿Cómo se llama? Media Medio cucharón más Ah, mira, entonces Vamos a ver si de aquí al domingo Tienes muchos pedidos Va Ahí te voy a avisar Te voy a mandar un whatsapp Ahí para que digan ¿Sabes qué? Mira, tenemos Me mandas la evidencia De que lo mencionaron aquí Claro, claro No es cierto, no vendo mole No vendo mole Imagínate Pero lo voy a hacer Por ustedes lo haría Por ustedes lo haría Ahí está Yo sé que también además de que tú Haces cosas por tus fans Sabemos que también haces Obras de caridad Ay También Sé que eres una mujer de muy buen corazón Ay, me diga Ay No, aquí hay que reconocer realmente El talento de la gente También obviamente El corazón que tiene Gracias Porque sé que tú has ayudado a gente Desinteresadamente Lo has hecho sin lucro Lo has hecho de corazón Y sé que pues Y eso lo haces Porque tú naces Porque tú lo quieres hacer Quieres darle un poquito De lo que tú tienes A la gente que no lo tiene Y de verdad que eso es aplaudirse De verdad que eso Y te admiro mucho Ay, muchísimas gracias La verdad es que pienso Que hay que compartir siempre Un poco de lo que nos da la vida Porque todo es este Mira, es un círculo Y todo se regresa Lo que tú haces Se te regresa Entonces siempre dicen Por ahí que hay que hacer el bien Sin mirar a quien Siempre y de corazón De verdad que sí Te lo aplaudo Gracias Te lo aplaudo Y esperamos Y sigamos solamente viendo este Pues viendo esto de ti Como persona Como conductora Como locutora Como lo que es Porque tú realmente Pues te pones a Además de tener energía Y alegría a la gente También obviamente Que pues la gente Creo que cuando te escucha Cuando está viendo Cuando está escuchando tu programa Siento que la gente Se olvida de los males Sí Sí, yo siento que se olvida De los males Igual así como Por ejemplo Aquí en este programa Porque gracias Se llama Ponte de Buenas Porque queremos Que la gente Realmente se la pase bien Además de que disfrute De los invitados De que les hagan sus preguntitas Pero por supuesto Olvidarse un poquito De la pandemia Claro Y de disiparse Todos los errores Que tenemos a veces Como personas O problemas familiares Y hay incluso Algunos problemas de salud Bueno Hay que verle el lado bueno A todas las cosas siempre Exactamente Así que bueno señores Seguimos Seguimos solamente Con nuestra queridísima Ceci Y bueno pues Queremos saber si por ahí Tenemos más comentarios Tenemos más mensajitos Y bueno pues igual Coméntenos por ahí Este Tus redes sociales Para que la gente Te siga a través de ellas Y bueno pues Para que estén pendientes De lo que vas a hacer próximamente Me da mucha risa Porque siempre cuando Yo hago entrevistas Le pregunto A los invitados Sus redes sociales Y luego pues se quedan Así titubeando Y digo ¿Cómo se titubean Si son sus redes sociales? Y ahorita mi ardilla Está tratando de buscar Mis redes sociales En Facebook Estoy como Ceci Rodríguez La sexy Así Hasta ahí voy bien En Instagram Ahí es el que tengo problema No sé si es Ceci Rodríguez Cero nueve O Ceci Rodríguez nueve Pero si no me encuentran Con Ceci Rodríguez nueve Voy a hacer cero nueve ¿No? Algo así lo puedes No puede ser Me estoy trabiendo mis palabras Bueno Cero nueve Ceci Rodríguez Ya me dije Bueno por acá mi manager Ya me dijo Ceci Rodríguez cero nueve Cero nueve Y mi TikTok Ceci Rodríguez cuatro Ahí está Ceci Rodríguez la sexy En la fanpage Ceci Rodríguez cuatro En TikTok Y Ceci Rodríguez cero nueve En Instagram Y en YouTube Ceci Rodríguez Ah bueno pues ya está Entonces señores Ahí están obviamente Las redes sociales De sexy Igual vamos a estar compartiéndolas A través de la página Porque Por si tuve algún error Por si tuve algún error No 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 Aquí dice por ahí que Que tú es parte del show Es parte del show No pasa nada Absolutamente nada Así que bueno Muchísimas gracias Te agradezco que hayas estado aquí En este programa sexy De verdad Muchas gracias a ti Y a todo tu equipo Y a todos los que están aquí En sintonía Muchísimas gracias Por la invitación Y espero de todo corazón Que no sea la última vez No Vas a ver que no Y que luego La próxima vez que venga Hagamos más loqueras Ah no sin duda alguna Aquí Aquí mira aquí Y si no me invitas Yo te voy a tocar a la puerta Y me voy a atravesar aquí No me importa Ah eso es todo Como debe de ser Ah como es que Ya ustedes están de testigos señores Lo que está diciendo aquí Ceci Que ya Es más que comenten fecha Bueno Bueno no sé Ayudame Aquí yo como te digo una cosa Aquí los invitados Pueden hacer lo que sea No importa No importa Mientras tanto aquí disfruten La cosa es disfrutar el programa No importa Tú 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 Y la gente va a jalar Dicen por ahí Tú dí rana Y ellos saltan Ah bueno me parece perfecto Pues que hagan sugerencia De qué fecha ¿No? Les gustaría que volviera por acá Exactamente 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 Así que bueno Pues ojalá y pronto Estés de regreso sexy Pero realmente que sigas así Guapa, preciosa Y todo lo demás O sea que si no sigo guapa Y preciosa No vengo ¿Cómo? No entendí Que sigas guapa y preciosa Y si no No pues así como dices tú Que te vas a poner fic Ay no van a reconocer Cuando venga Ándale O sea que te vas a poner Más guapa Que por ahí Sí Claro Y obviamente Y obviamente pues Por eso te digo Que vayas a Charfic Igual Voy a ir Yo también voy a ir A Charfic Así que tú dirás Ah es un reto O qué No es que Todavía Ya sé que vienen los meses Más Ay los más complicados O sea ¿Cómo se nos ocurre Que ponernos así fitness Y ahorita con estas épocas Y viene el pancito de muerto Acaba de pasar el pozole Viene el pancito de muerto Con el chocolate Después de ahí Viene lo que es el papo Bla 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 Y todo lo que La pierna navideña Sí No Los buñuelos Y no sé qué tanto Ahorita en diciembre ¿Tú crees que vamos a tener Hacer la dieta? Las posadas Bueno yo soy de las que van a comer Las posadas a comer todos los días No compro despensa En esta semana de posadas No compro despensa Ah de plano Me la voy pidiendo posada En la casa de los vecinos Donde hacen tamales Oiga y si le queda algo por ahí Un taco que me regale Le digo Pero yo sé que vas a empezar A romper la dieta Desde que vayan a poner Los altares Ya sé Porque es que los altares Ponen un montón de cosas Bien sabrosas Pero no es por nada Se les va el sabor Bueno X no Ya me voy a poner la dieta Ya 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 Espérate Ya no ya ya basta Pero bueno gente bonita Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Que estuvo acompañándonos Que estuvo sintonizando Esta transmisión Y bueno pues muchísimas gracias También a la gente Que estuvo reaccionando Muchísimas gracias sexy Gracias a ti Y a todo tu equipo No hombre de que Y bueno pues cuídense mucho Que pasen excelente noche Ya también tenemos Una cita el próximo jueves En punto de las siete y media De la noche A través de Radio Urban MX La capital de tus sentidos Soy su amiga Alex Villalbazo Estuve con mi queridísima Ceci Rodríguez La sexy Y nos vemos bien pronto Bye 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 Yo sé que no quiere nada Nada Ella quiere estar sola Sola Que no le prometan nada Nada Porque ya no se ilusiona Yo sé que no quiere nada Nada Porque ya quiere estar sola Sola Que no le prometan nada Nada Porque ya no se ilusiona Ah Tres Tres Y Y